Donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Él me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los viejos la vista, a poner en libertad a los optimistas, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de hoy. Reflexión a la Virgen María, signo de liberación. Dios llama al hombre a la libertad, Benedicto XVI. La historia de la salvación es una historia de amor, del amor de Dios hacia los hombres. Un camino de fe en el que Jesucristo nos ha llamado. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para que experimentemos la alegría de la salvación que Él nos ofrece. Para que sintamos que hemos sido liberados de todo aquello que nos opine, nos daña, de todo lo que hace que nuestro corazón está pegado a la tierra. ¿Cuántas cosas nos atan y nos impiden sentir la liberación que Cristo nos regala? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda carta de los Coríntios. Toda la vida de Jesús está llena de signos que ponen de manifiesto la acción salvífica y liberadora de Jesucristo y su madre, María. Es el primer testimonio de esa maravillosa realidad, que se realizará plenamente mediante lo que hizo y enseñó a su Hijo, y definitivamente mediante su cruz y resurrección. Es el Espíritu Santo el que transforma a María en una mujer nueva, que inundada por la gracia no puede más que transmitir lo que su fe le hace experimentar, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por Dios. Dependiendo totalmente de Dios y plenamente orientada hacia Él por el empuje de su fe, María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y liberación de la humanidad y del pueblo. María Santísima, con sus actitudes vitales, nos inspira y nutre nuestras motivaciones como cristianos y como jóvenes, que queremos sentirnos liberados de ataduras y transmitir a los demás la inmensa alegría de la salvación. María es el signo que alimenta la esperanza de cristianos de una liberación total. Ave María.